y yo gente como están sean bienvenidos a otro gameplay de pokemon show y bueno este pues en este caso estamos empezando a jugar de no para atrapar algunos pokemon como espinarak y entre otros verdad ya se puede ver que se está viendo un poquito más fuerte lo que viene siendo el juego pues si no es para poder que se ubique un poquito mejor el juego o un poquito más fuerte el juego para que ustedes puedan disfrutar más de este juego y bueno pues aquí fue donde damos la otra vez que ustedes no lo vieron debajo tantito no nada quiero que nada todo sigue igual vamos a la aventura para acá no era rubia siempre conmigo no y vamos por una yo quiero un spin SER NAAAAAAA otra spinner bueno ah 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 bueno pues ah 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 no ah no 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 Otro focos Oh no, 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 si, lo quiero Oh no Maldición 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 Venga Salao ¿Cuanto que has adi? No, ahi lleno, que bien ¿Cómo vas a... vas a ver? Poción, yo te imagino Pero, tú me decías Ah, he caminado un poco Los sueños Si fuera un Pokémon, sería fácil Hey Quiero ver a ver, así que... Me pongo de Smosh, y ese pistón AHHHHH, ese Pokémon No hay otra vez Vamos a ver Si, vamos a camplooooooos Ya vamos a probarlo, vamos a ver Los vatos Caterpie La que el profesor gruñido es ... ... ... ... ... ... Ahora, bajo un poco la vida ... ... Muerte, muerte ... ... ahhh expect really mosca trep ahhh beba gana gana Disco ¡Oh si! ¡Vamos! ¡Spawn! ¡Oh si! ¡Si, acepto! ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Para el video! ¡Para el video! ¡Spawn! 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 ¿Por qué? ¡No los quieres! ¡Growdy! Explode, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ahora vamos a utilizar Cámara lucha Los combates poco bueno tengo Juegos Aquí dejo el video de mi Así que la próxima voy a buscar un stack Así que me veo Y ya tengo el despiso Hasta la próxima mi Aplausos Aplausos Ciabas Aplausos D Gracias. 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 Gracias.